Bueno, soy Guillermo Díaz Yuma, soy director del Centro de Creación Artística TET, Taller Experimental de Teatro de Caracas, Venezuela. Nos hemos dedicado a hacer teatro de arte o teatro de alta calidad. Por lo menos ese es el intento que hace este grupo. Y en Venezuela hemos tratado de mantener esa tradición desde su nacimiento. Muchas de las dificultades que tiene el teatro venezolano para que los grupos puedan existir o puedan hacer su labor teatral, tienen que ver con la producción, la producción en general, tanto de dinero como de cosas que necesita una obra de teatro para que existan. Y la calidad de vida que viven los actores y actrices para poder hacer su trabajo. En el teatro comercial, los actores no tienen trabajo todos los días, ni todo el año. Son como temporadas, eso quiere decir que el actor venezolano tiene que tener en general, hablando en general, otro trabajo. Desde oficinista, o pedagogo, o educador, o cualquier trabajo, tiene que tener otra profesión, porque vivir solamente de eso no es posible. Hay excepciones, pero en general, como estoy hablando ahorita, no existe. En Venezuela hay un volumen apreciable donde los creadores, las personas que hacen teatro y actúan sobre el escenario puedan tener una vida normal como la tiene cualquier otro profesional. Como siempre, la gente de teatro tiene mucho ingenio y mucho talento para salir adelante con las cosas que quieren. ¡Gracias! ¡Gracias!